...ha sido zona productiva, desde las cañas de azúcar que se cultivaba hasta la agricultura del cacao, que reemplazó en su totalidad esta actividad económica. Estando así, que hoy en día, el cacao orgánico de la tierra de Yamahtán ocupa el primer lugar a nivel mundial, digno representante de nosotros como pueblo y de la República Dominicana como nación. De dos formas, tenemos el tabaco, que también está situado entre los primeros lugares a nivel nacional, que significa que son incalculables y de la vez valiosas las condiciones naturales que tenemos como pueblo. Resulta paradójico que no estemos ubicados en el mapa como provincia cuando contamos con la mayor cantidad poblacional, cuando la producción agrícola de Yamahtán supera con crece a otros municipios. Y no solamente eso, sino que estamos geográficamente bien ubicados. Hacemos frontera con el norte y el sur del país y a menos de 50 kilómetros de la capital dominicana. ¿Por qué los llamasenses tenemos la necesidad de que este municipio se les reconozca como provincia? El motivo principal se debe a que Yamahtán no tiene grandes industrias como son las francas. No tenemos todos los servicios que ofrece el Estado en términos tecnológicos, de comunicación y salud. Aunque hemos avanzado con la incorporación del 911. Estamos contribuyendo con las riquezas de otros sectores a nivel nacional. Situación que nos preocupa. Porque no es justo que un pueblo trabajador, honesto y por demás solidario, se encuentre con esta realidad. La situación de los residentes de Yamahtán radica en dos vertientes principales. La primera es que una cantidad de la población se dedica al cultivo del cacao como producto principal y otros rubros. La segunda parte tiene que emigrar a otras ciudades. Porque no contamos, señores, con los equipos industriales que nos permitan a nosotros transformar la materia prima que tenemos en producto para consumidores finales. Estamos convencidos de que podemos lograr que este hermoso pueblo se convierta en una provincia tarde o temprano. Tenemos que realizar una campaña para que nos escuchen a viva voz. Que estamos entusiasmados, motivados y que los descendientes de aquellos pobladores que María Martín de Esteve organizó para el año 1859, que vieron nacer a Fernando Arturo de Meriño, el cual fue el primer presidente de la provincia de Monteplata, que tienen como patrona a la Virgen de las Mercedes y que realizan fiesta en honor a San José, quieren tener su propia provincia. De hecho, el 97% de los encuestados desean que este municipio se convierta en una provincia. Como dijo el filósofo alemán, Immanuel Kahn, en 1784, los pueblos crecen, crecen, sí, es verdad que crecen, por los hombres y las mujeres que los componen. Concluyo diciendo, abajo, mucho más abajo, ya más sano será más un municipio. Arriba, mucho más arriba, ya más sano si Dios quiere y lo permite, será una provincia. Muchas gracias.